De Maimara soy señor, donde reina la alegría cantando y bailando De Maimara soy señor, donde reina la alegría cantando y bailando Y junto a la agrupación, al carnaval he llegado Y junto a la agrupación, al carnaval he llegado ¡Viva el carnaval con su alegría! ¡Arriba 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 el carnaval! ¡Arriba el carnaval con su alegría! ¡Arriba el carnaval con su alegría! ¡Arriba el carnaval por toda la vida! ¡Arriba el carnaval! Bueno, me están bautizando, esta es la bienvenida al carnaval ¡Arriba el carnaval con su alegría! ¡Arriba el carnaval con su alegría! ¡Arriba el carnaval con su alegría! El día que yo me muera, como las estrellas Se acabará la alegría, que alegres son las obreras Bailemos con ellas, de luto estarán las yungas Como las estrellas, cerrada la pulpería Que alegres son las obreras, bailemos con ellas Como las estrellas, hermosas y bellas Que alegres son las obreras, bailemos con ellas Que alegres son las obreras, bailemos con ellas Cuando se muere el que cante, no llore ni tengan pena Cuando se muere el que cante, no llore ni tengan pena Póngalo en tajos de barro, priéndale vela de arena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!